En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, la asociación por activación de Pérez de León entregó un documento al ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, sobre los diferentes proyectos viales por la gira que se realizó. En el mismo se indica que esperan respuesta en 30 días sobre el avance en las diferentes inquietudes. Precisan que las propuestas fueron presentadas tiempo atrás al anterior ministro y al no ver ningún avance se sienten decepcionados. Miguel Cartín, presidente de la asociación, señaló como uno de los proyectos prioritarios la ampliación en algunos tramos de la carretera interamericana sur en el Cerro de la Muerte, el cual parece tener el visto bueno de Villalta. Él dice que la pregunta que recibió fue muy rápida, que él no había valorado la opción tal y como nosotros la habíamos presentado. Nosotros no estamos hablando de un tercer carril continuo de aquí a Cartago, eso es imposible. Siempre hemos hablado de un tercer carril segmentado. Cuando se le habla en esos términos y se le indica que es una solicitud para que se vaya desarrollando en el tiempo, pues él lógicamente que abre las antenas y dice, bueno, eso ya es posible, ¿verdad? El dirigente afirma que tras la reunión es una satisfacción a medias. Voy con un poco de satisfacción en mi conciencia, pero siempre dejando un poquito de recelo en la otra parte de ella para reaccionar en el momento oportuno. Le hemos dado, hoy fuimos muy claros, en la nota que se le entregó, voy a entregarle una copiacita, se le indicó claramente que en un mes esperamos respuestas concretas y positivas para las solicitudes que hemos estado planteando y para los compromisos que había adquirido el señor ministro de Obras Públicas pasado, que de lo contrario pues la comunidad tendría que reaccionar. Creo que tanto en ese tema como en el tema de la carretera perezosa, como en el tema de los puentes, como en el tema de los 30 kilómetros de asfalto, la actitud era una actitud abierta. También dentro de las peticiones incluyó que se iniciara el rediseño del proyecto Pérez Celedón Osa. Además cuestionara una falta de inversión en obras para Pérez Celedón. Que no sea una actitud de un político que está viendo las elecciones a dos años, sino que sea la actitud de un técnico que está dispuesto a ayudar a una comunidad que ha sido muy sufrida. Pérez Celedón, de acuerdo a lo que dice el presupuesto, ese año la inversión en obras es nula, prácticamente nula en obras de infraestructura vial, me refiero. Nuevas por lo menos, porque reparaciones se siguen dando, ¿verdad? Que es lo común y eso ya no es nuevo. Entonces nosotros creemos que ya es necesario que dejemos de ser la cenicienta. Pérez Celedón ha sido cenicienta durante muchos años. Hoy tenemos que comenzar a sacar la frente, levantar la frente, levantar la cabeza y decirle a la gente que no podemos seguir pensando que somos seres humanos de segunda o tercera categoría. Yo por lo menos no me lo creo. En la asociación por reactivación esperan que con la llegada a Villa Alta cambien muchas cosas y tengan más apoyo, pues de lo contrario afirman que no están dispuestos a quedarse tranquilos, pues los caminos en buen estado en un cantón tan productivo como Pérez Celedón son necesarios.